...de Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 31 Romanos 8, versículo 31 ¿Cuántos de ustedes me van por la quinta noche seguidas delante de la mano? ¿Dejan algunos que otros sí? ¿Lo encontró que me dice? ¡Abre! Dice la palabra del Señor, que después vinimos a esto Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es patrimonio a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios Y el que también intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribunación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada Como está escrito, por causa de ti somos muertos ¡Tomo el tiempo! Y somos contados como ovejas de matadero Andes en todas estas cosas, somos más que vencedores Por medio de Aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor ¡Denos un gran aplauso a esa palabra de Dios! ¡A la lucha! Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia Señor, aquí estamos los que te amaban Como casi 40 grados a la sombra Seguimos firmes porque aquí somos escogidos de Dios Padre Padre, prevista tus palabras Sabes que si tú no previstas yo no quiero ser el mensajero Utilízame como una simple herramienta en tus manos Para que la acción, para que la bendición Para que los provincios, milagros, maravillas y liberaciones Desciendan del alto cielo Y podramos hacer estas dos noches que quedan Para que la bendición sea completa Y este sea el mejor año de nuestras vidas Y el día de la muerte, la vida eterna ¡Amén! ¡Amén! El pueblo dice La iglesia dice Le den un fuerte aplauso a la mente de los hermanos ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Cuánto tiene calor aquí, hermano? ¡Vántela, va! Yo también Pero prefiero estar caloroso en la iglesia Que re quemado en el infierno el día que me muero Usted imagínese si hace calor de la temperatura ¿Cuánto más calor hará en el infierno? ¡Ensima del fuego! ¿Usted se imaginó estar encima del fuego? ¿Cuánto se quemaron alguna vez? ¡Levántela, va! ¡Vigo, qué feo que hay quemarse o no! ¿Eh? ¡Es horrible! ¿Te acuerdan de quemarme de los gordos haciendo un asado? Antes venía a la iglesia Y Me quemaba tanto este dedo Pero tanto Que vine con un vaso de agua en el auto y venía acá Con un dedo Aquí, hielo Y chacaba la mano para pasar el cambio Y todo Dicen que los que amamos a Dios Toma las cosas y nos ayudan para bien ¿Cuánto se nace? Y el Dios decía ¡Pam! ¡Pam! Se quería reventar ya Y Dios me decía Imagínate que Marta enterra en el infierno ¡Hala en la iglesia! Mucha gente Cree que el cielo y el infierno no existen Espere a morirse y va a ver si existe o no existe ¿Cuánto dicen a ver? ¿Saben por qué previsto tanto el cielo y el infierno? Primero Porque está escrito en la Biblia ¿Cuánto saben que la Biblia habla del cielo y el infierno? Más que todas las demás cosas, hermanos Levanten la mano Cristo vino a deshacer la sobra ¡Ven! ¡Ven! Dígale cómo anda porquería ¿Saben por qué? Este está tan loco Porque él está atormentado en una llama de fuego Por el resto de la eternidad Sin poder salir de ese lugar Por eso él quiere llevarlo Deiga, deiga, deiga abajo Mi pregunta es ¿Cuántos no van a ir al infierno? Levanten la mano ¿Usted no va a ir al infierno? Dejó el alcohol Amén Primera vez en Corintios 6.9 Las normas del rey Día conmigo ningún borracho Ninguna femenina Ningún homosexual Ningún ladrón Ningún idólatra Ningún pendenciero Ningún hechicero Tendrá lugar en el reino de los cielos Por eso hermano Alíjate del pecado Y tú y yo el día de la muerte Estaremos en la eternidad con Cristo Con Cristo Con Cristo Con Cristo Van a ir a hablar de los que estarán en la eternidad Con Cristo Que vive Que vive Y una cosa Es tener fe ¿Cuántos tienen fe hermano? Levanten la mano Y otra cosa Es aún mayor ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo vi el camino del cielo hermano Por eso ya no pego Por eso ya no chupo whisky Ahora tomo jugo Miren Es todo pared de whisky Pero el jugo ¿Cuánto enseñas a ver? Yo tomaba whisky como un camezo hermano Yo tomaba whisky de mañana De mediodía De tarde De noche Yo agarraba la botella De whisky Y así Me bajaba media botella Porque era alcohólico Nunca me gustó ¿Cuánto tomaban whisky aquí? Levanten la mano Ah, éramos pocos ¿Y qué tomaba usted después? ¿La chocolatada? ¿Cuánto tomaban whisky alguna vez? Levanten la mano Todos Tienen ganas borracho Que usted Ex borracho Pero No me gustaba el gusto Una porquería Me decía Gasol Lo que a mí me gustaba Que era El ofrendero en whisky Me hice atento A estar borracho O sea No había días Que usted no me veía borracho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Iba a trabajar borracho ¿Cuánto hiciera mi? Salía al trabajo borracho Porque se me había hecho una adicción Cuando comencé a leer la palabra Y la palabra decía Ningún borracho Entrará al reino de los cielos Ahí donde dije Nos vemos ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Y la gente dice No, no me dicen Nos vemos Nos vemos ¿Sabe por qué? Porque yo prefiero Toda la vida Estar sin tomar De nuevo Esa porquería Y el día de la muerte Dios me venga a llevar Y que venga bienaventurado Eres hijo Entra al posento sagrado Y disfruta La vida eterna La vida eterna Cuánto le aplauso De los que aman La vida eterna Que vive Que vive Que vive Que vive Que vive Que vive Mire a tomar No, veja el alcohol Yo sé que aquí hay que A usted que todavía sigue tomando Mire a ver Que vive el alcohol Pero pastor Un vaso Llega el corazón Y el tema Que con un vaso Un depar Llega el corazón La oreja La pierna La derecha La izquierda El páncreas El riñón El esófago Mire al viejo Que El canchero Apoyadito En el piano Más que gritarlas O de esponja El calamar Los chupan Y hoy los pastores ¿No entienden? Hay pastores Que toco Pero Si usted quiere Una opción mayor ¿Cuánto quiere Una opción mayor? Levanten la mano O sea Quiere de bien No es que un vaso De vino Te va a llevar Al infierno Amén El tema es Que muchos Fuimos adictos ¿Cuántos fueron adictos Al alcohol? Entonces tú ya No puedes beber Más nada Más ¿Cuántos dicen A ver Y tú lo sabes Puedes tomarte Una no es para nadie Entonces Nosotros No podemos tomar Ahora mira Qué bendición Hubieron dos hombres En la Biblia Que fueron nazareos ¿Qué son los nazareos? Digamos amigos Los que no toman alcohol ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primero? No Primero fue Sansón Sansón Se le apareció El ángel A la madre Y le dijo El niño Que lleva dentro Será un nazareo Escogido Para libertar Al pueblo de Dios No beberá vino Ni cibra Que del vientre Hasta que se muera Y también le dijo Y no rasulará su cabeza ¿Cuántos dicen a mes? Si usted no se quiere cortar el pelo No lo va a ver ¿Cuántos dicen a mes? Para ser un loco Nada más Pero Más adelante En las normas del reino No habla de cortarse el pelo Pero si habla en contra del alcohol ¿Cuántos están entendiendo? Levanten la mano alto En el Nuevo Testamento Se habla en contra del alcohol Entonces El primero Fue Sansón ¿Cuántos hombres mataba a Sansón? ¿Con la quejada de un asno? Digamos amigos Miles Uno solo Contra miles ¿Cuántos les gustaría enfrentarse Uno contra miles Hermanos? Levanten la mano ¿Les gustaría o no? Bueno Pero hoy ya no es tu enfrentamiento No es más con los hombres Hoy es uno Contra el infierno Y pueden venir miles Que si eres un nazareo El Padre dijo Al Espíritu Santo Estará de tu lado Estará de tu lado No estaría hablado Para los que son nazareos Para mí Juan fue el segundo Juan el Bautista Otro ángel Se le apareció En la iglesia Le dijo Mujer Ese niño Que lleva dentro Será un nazareo Y llevará el mensaje A los cautivos Y lo liberará Mas no beberá Ni mío ni sierra ¿Cuándo dicen? ¡Ave! Cuando se ven Comen un ferné No, no Ustedes son vivos No, dijo Vino, sida El que quiere Manistar la palabra A su manera Se terminará Quemando por vivo ¿Cuándo dicen a mí? Tú no puedes ser Más vivo que Dios Hermanito Eso te lo puedo asegurar Cuando sabes Que más vivo que Dios No hay nadie hermano Nuestro Dios Está más vivo que nunca Sé obediente Y Él te usará Él te usará Pacto y aplauso De los que dejan Todos Con amor a Dios Cuando venga Que hay milagros Sobrenaturales En ningún lado Aquí En la zona sur ¿Usted lo ha visto o no? Eso es gracias a Dios Que anda en el mundo entero Donde se ha visto 32 personas En sanavecidas Milagros Muertos Resucitados Usted lo vio A mi amigo ¿Dónde está mi amigo? Mi amigo ¿Dónde está? Con la mitad De su cabeza Miren Ven Maxi Ven Maxi será el nombre Que tendrá en el cielo Papá Maxi Estos saben que en el cielo No van a cambiar el nombre Cuando pases a Barrera Déjalo caminar sol ¿Usted entiende eso? Te mire en la cabeza Es el poder de Dios ¿Dónde dicen gloria a Dios? ¿Quiere que Dios lo use a este largo? ¿Ahora escucho? ¿Quiere? Aléjese el pecado hermano Es tan sencillo 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 Mándame a mi amigo ¿Bien? Bien Bien No tiene mucha fuerza Porque tiene la mitad De su cabeza hermano Porque está vivo Y se cumple la palabra De Dios Una palabra Que a mi me cambió La vida Que dijo El que cree en mi Viga conmigo El que cree en mi Que tenga gozo Vengan que lo ayudamos Lo liberamos Liberamos la lengua Más fuerte El que cree en mi Aunque esté muerto Vivirá Vivirá Cuántos días brazos De su cabeza El poder de Dios El milagro me vio Vamos para allá Ustedes miren mi cabeza Y vienen a ver ¿Cuántos dicen a ver? ¿Este es el número de Dios? Esto te demuestra a ti y a mí Que hay un Dios Que hay un cielo Que ganar Y un infierno Que perder Por eso Cuántos están pasando Luchas Y levanten la mano ¿Usted cree que tiene Más luchas que él? ¿Usted cree que tiene Más luchas que él? Ya viene mi suegro A mi casa Y repréndala Y se hace tanto problema No estoy mentiendo Como vendían Me he pasado De que se hace problema Miren la cabeza Y está vivo Y está feliz Por eso Ven hijo ¿Cuántos saben Que él va a predicar acá? Ah hermano Tú eres un Dan otro micrófono Tú eres un milagro En mi vida Tú eres un milagro Muy bien ¿Preparado? Sí Sí Muy bien Él va a predicar Porque Dios No lo va a tener vivo Solamente para que esté vivo Sí para glorificar su nombre ¿De acuerdo? Cuando Claudio murió ¿Cuántos se acuerdan de Claudito? Cuando Claudio murió Él estuvo Más de No me acuerdo Diezo Doce horas muerto Mirá la suegra Oramos Y Dios lo levantó Pero esa gente Que recibe esos milagros Tan sorprendentes Es para que den fruto Póngase de pie Toda la iglesia Póngase de pie Por favor O vas a repetir Conmigo ¿Amén? ¿Ha preparado? Esto es para los que creen Que tienen lucha Y prueba Que hay algo Que los puede separar Del amor de Dios Todos repitan conmigo Si Dios Lo mismo Y tú lo repites Con eso ¿Amén? ¿Estás preparado? Sí Diga conmigo Por lo cual Estoy seguro Estoy seguro De que ni la muerte Subiremos Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Denle un fuerte aplauso A la verdad Firmen para el amor De Dios ¡Claura! 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 ¡A el Dios vivo! 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 ¡A el Dios vivo!